¡Gracias! Porque se notó mucho el cambio en cuanto a mindset de comunicación en esta serie. ¿Qué opinas de los jugadores? porque siempre hay un partido que el equipo de competidor, que el equipo de competidor, que los competidores no es así. Pero bueno, se puede elegir, pero también se puede elegir la temporada de los candidatos. Pero si hay que decirlo más, que en la gente puede elegir la posición de la posición de los candidatos. Y también se puede elegir la posición de tecnología. Así que estamos hablando de no ser fuerte, así que todos estamos hablando. era un equipo muy fuerte, pero no por eso, sentíamos que nos éramos peores, siempre sentíamos que éramos mejores en todo sentido y pues creo que por ser el playoff la mentalidad de los players cambió mucho todo estaba más focus y se notó Vale, muchas gracias por la respuesta, de nuevo muchas felicidades a todos y ¡estral fighting! Ok, ¿sigues tú al lado por favor? Gracias, Haiyang aquí al lado de Only Games Argentina pregúntale por favor ¿cómo el Steph trabajó con los players a lo largo de esta semana? porque vimos a un estral muy cómodo drafteando incluso con picks que no son tan meta como Tarek y como Zion Vale, yo, este sonso, lo hago muy mal y yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo ¿qué opinión? ¿cómo va a hacer? ¿qué opinión? Sezen 초부터 저희가 걱정이었던 게 메타 챔프에 대한 플레이가 좀 뭐랄까 부족하다 저희가 아무리 시간을 들여서 해도 그 부분이 잘 고쳐지지 않았고 말은 스테이익이 실력 문제라기 보다는 서로의 멘탈이라든가 관계라든가 이런 문제들이 좀 많았어요 Entonces, el equipo de la compañía que tiene un equipo, los compañeros, los compañeros, los compañeros de la compañía que comparten cosas. Pero, vamos a mucho hacer eso. Sin embargo, si no hubiera problemas, pero... ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué hablamos de eso? Ah, ¿de acuerdo con el equipo con un tiempo? Ah, ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa. Un tema del mental de los players, problemas que teníamos en el equipo, pero pues todo el staff estuvo intentando apoyar a todos los players, intentando controlar el mental, apoyándonos en todo sentido. Tuvimos muchas actividades que nos propuso el equipo, como para pasar tiempo, estar haciendo más trabajo en equipo. Eso nos ayudó mucho, creo que es en gran parte el por qué el día de hoy se presentó extra como se presentó. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que desde el inicio teníamos un objetivo. Pero yo creo que desde el inicio teníamos un objetivo. Pero yo creo que es un objetivo. Yo creo que desde el principio teníamos un objetivo. Pero más que ser como de que nos hallaban mal o de que no estábamos haciendo lo mismo que en el stream es el tema mental de los players era lo que nos está afectando y por eso somos tan inconsistentes. Yo creo que el que hoy jugamos bien significa que nosotros teníamos una mentalidad de querer ganar, pero no estamos como que desrespectando al otro equipo. Creo que R7 el día de hoy nos desrespectó mucho desde el draft. Se notaba como ellos no nos estaban respetando. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Sigues tú, Pedro, por favor? ¿Qué tal? Te saluda Pedro de Sentinela y ResetMX. Un gusto poder platicar con ambos. La pregunta sería más o menos la siguiente. ¿Cuál es la perspectiva que tienen sobre el juego de mañana entre Infinity y Ace a sabiendas de que, vamos, de aquí va a salir el rival directo que van a tener para semifinales? ¿Cuál es la Oculus? ¿Nay quién no se ve a Qatar empezando atir AI? ¿zen notas? Yo quiero iniciar estaahución. ¿Quién no tratando de el jugador para llegar al juego? ¿No? ¿como si fue Munir Ahab Sig reinocrát伊d지는? ¿A tú mismo digamos todas sobre su emchaft? Bueno, en laagna del jugador a seguirlivroi nuestro jugador. y Infinity también me parece que no me gusta mucho usarlo no me parece que no me parece difícil y AJT es el juego que me gusta y AJT me gusta mucho Dice, al inicio del split creía que a lo mejor Infinity le ganaría mañana Ace pero viendo los últimos juegos que tuvo Ace creo que Ace mejoró mucho entonces creo que va a ganar Ace, la verdad porque Infinity siente que en Early ya no son tan buenos como le daban antes Perfecto, muchísimas gracias y bueno, éxito para el siguiente encuentro ¿Sigues tú Facundo por favor? ¿Qué tal Shang? Soy Facundo Domínguez Bueno, mi pregunta viene de la declaración que dijo Odi que dijo que ellos perdieron porque en síntesis jugaron mal y no perdieron porque Estral fue superior a ellos ¿Qué opinas de esa declaración? ¿Qué opinas de la declaración? Ah, también nos te deciding cuántos unos없 Heat ¿ united? La declaración dice ¿Qué opinas de la declaración? Afegu a lo mejor puede ser real porque nosotros no mostramos lo que nosotros habíamos practicado en el stream pero son players y lo que importa aquí son los resultados y ganamos nosotros, entonces nada que decir Bueno, muchísimas gracias por la respuesta y éxitos para el próximo partido Hola, muy buenas tardes para ambos soy el Camina de Son of KS me da mucho gusto verlos por acá quisiera profundizar un poco más con la pregunta anterior y es el tema de la mentalidad del equipo que se venía hablando de que tenían unos problemas de ego e incluso el vocero anterior de R7 dice que Estral realmente no jugó tan bien a pesar de haber ganado entonces ya Estral mejoró con el tema del ego y de los problemas que traían en los encuentros anteriores o siguen persistiendo estos problemas en los problemas que traían para que se pueda corregir porque no es fácil de corregir se intentó durante todo el split pero nosotros en vez de intentar solucionar como ellos no tengan ego estamos intentando utilizar el ego a favor muchas gracias por la respuesta sigues tú gustavo perfecto hola buenas tardes a ambos soy gustavo garcía de prensa el vortex me preguntaba cuáles creen que sean sus debilidades como equipo en esta serie y qué es lo que deberán trabajar en toda esta semana para la siguiente serie es decir nuestras habilidades son las cosas que hicimos mal o sea no es como que no nosotros las vamos a mencionar en este momento más bien el rival tiene que buscar en qué somos débiles cuáles son sus debilidades podemos mencionar la otra pregunta en que nosotros tenemos todavía cosas preparadas obviamente por no por haberle ganado el primer lugar al de la fase regular el día de hoy nos vamos a confiar de más a gente vamos a intentar mejorar esforzarnos y mostrar un buen resultado como el de hoy en la siguiente semana perfecto muchas gracias y si quieres tú miguel por favor un saludo mi nombre es miguel méndez vengo del código y por mi pregunta sería vimos hoy en el tronco totalmente superior a arremocer cuáles creen que fueron las principales fortalezas que tuvo el equipo en comparación con el rival y para que se diera este resultado tan los deliciosa no Es decir, nuestras fortalezas o virtudes en este momento no es como algo específico, nosotros teníamos una situación, como se mencionó, de Lego, en que todos los players quieren sacar ventaja en sus líneas, pero fuera de eso, el que nos hayamos movido hoy como equipo, como que nos notamos de una misma página de los cinco, es lo más importante. Se va a intentar obviamente mantener eso, y la siguiente semana vamos a mostrar un juego cibernado al de hoy. Perfecto, muchas gracias y suelto en la próxima serie. En el octavo, en el octavo, en el octavo, en el octavo, en el octavo. Ok, ¿sigues tú, Jorge? Hola, buenas tardes. Jorge Vega, de Godmode. Bueno, mi pregunta es parecida a la que realizamos al vocero anterior. Quería saber, viendo todo el potencial que ha demostrado Estral desde la temporada pasada, en un caso de que lo veamos en las finales, a qué equipo le gustaría enfrentarse en esa instancia, y por qué, quién creen que tiene más potencial de llegar a la final? ¿Por qué nos vamos a encontrar en finales? ¿Por qué nos vamos a encontrar en finales? pues también en gran fase, avec la gran fase, quien le pedimos, a quien tener en un final, haciendo un final. Pero en este momento, en este momento, yo creo que no me está bien. Pero tengo que verlo en el de R7 en el Double de Vista, así que muy tan imaginable, y de al principio, dice al inicio cuando llegó el equipo obviamente la final se quería enfrentar a infinity por el tema del pasado están perdidos los cinco pérez pero en contra el fin y que entonces quería pues ayudarles de un buen modo a tener la revancha y ganarles pero pues en estas fechas quiere pues por toda la situación actual y por todo lo que hice reciente enfrentaron tras el final y ganarles de vale muchas gracias y por último jona por favor sí Bín, Bín, Bín 어떻게 생각하세요 잘했는지 안했는지 그리고 BO5에 도착하는 주? 거치들어? 하면 환영이 다음 어떻게 도착하는지 모르세요? cuando, ¿coo치들어? 언제 도착한 주? BO5에 하면 한 판 하는 거? TRIBULO ủngase por TRIBULO TRIBULO Pero en TRIBULO 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 Y Montaje Y por lo mismo, creo que en un BO5, el coach está más involucrado. Porque en un BO5 es más de tener algo listo un día antes o cosas así. Entonces, creo que si tiene que elegir en qué es mejor, creo que es BO5 porque se siente que se involucra más. Listo, Jan. Esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por su tiempo y mucho de YouTube a lo que viene. Gracias a ti también, Jonte. Gracias. 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 Gracias.